Por el lado interior Tata Matías en la delantera por una segunda línea Titanium Toma el primer lugar, segundo Tata Matías, el tercero sueño es de campeón en el cuarto Mecha Corta El quinto lugar para el Choropalta, en el sexto puesto Che Tomás, Guarbo por fuera en el último Titanium tres cuerpos, Tata Matías, el Choropalta pasa al tercer lugar En el cuarto sueño es de campeón, el quinto lugar para Mecha Corta Comienzan a girar la curva en el penúltimo puesto Che Tomás, último sigue Guarbo Siguen girando la curva, Titanium en la delantera van a entrar a tierra derecha Tata Matías por el lado interior va acortando distancia, cuerpo y medio del puntero El tercero por fuera, el Choropalta al cuarto lugar, sueño es de campeón El quinto a pescueso Mecha Corta, igualó Tata Matías en los últimos 200 del premio Mejores en el año 2014, Tata Matías en la delantera El Choropalta trata de pasar al segundo lugar y pasa al segundo puesto El tercero queda Titanium, sueño es de campeón al tercero Tata Matías mantiene fácil la delantera, unos cuatro cuerpos y gana Tata Matías Segundo el Choropalta, tercero sueño es de campeón en el cuarto Che Tomás, el quinto va a la Titanium, el sexto Mecha Corta en el último Guarobón